¿Qué pasa chavales? Aquí Jesus, en el que para mí es un vídeo muy especial. Y es que hoy vamos a hablar de la nueva bicicleta eléctrica que ha presentado Propain, la Propain Ecano 2. Este nuevo modelo de Propain, la Ecano 2, viene a sustituir por completo la primera Ecano, o Ecano de primera generación, que es como la que yo tengo. Y en el vídeo de hoy os quiero presentar las novedades en general de este nuevo modelo, geometría, sistema de suspensión y los distintos montajes que vamos a ver en esta bicicleta. Así que sin mucho más que decir, dentro vídeo. La Propain Ecano es una e-bike orientada al enduro más serio y al freeride. Pero es que la nueva Ecano tiene un carácter más freerider y agresiva que la anterior. De hecho, Propain menciona directamente que tiene el ADN de la Spindrift. Y si no lo sabías, este modelo, de Spindrift, es la bici 100% orientada al freeride y a bike parts del fabricante alemán Propain. Este modelo sigue siendo de aluminio, lo cual en una e-bike de estas características ni es una ventaja ni un inconveniente, simplemente da igual. Lo más llamativo para mí es que el sistema de suspensión ha cambiado. Y ahora, en lugar de posicionarse el amortiguador en horizontal, se posiciona en vertical, como en el resto de las bicicletas Propain. Aunque también llama la atención que ya no se puede elegir si la quieres full 27,5, mullet o full 29. La nueva Propain Ecano 2 es siempre mullet. También ha crecido la suspensión de esta bicicleta. Antes, la bici era de 170mm en la horquilla y 165mm en el tren trasero. Mientras que ahora, la bicicleta es de 170mm detrás y 180mm delante o 190mm dependiendo de la horquilla con la que la montes. Pero es que imagínate, 180mm o 190mm en una bicicleta eléctrica. Es que es casi una bicicleta de descenso, pero con motor. La bicicleta ha crecido en dimensiones, pero eso es algo que vamos a ver cuando toquemos la geometría. Propain sigue siendo fiel a usar Shimano como motor, pero ahora usan el EP801, que básicamente es un EP8 con correcciones y más ligero. La batería pasa de 504Wh a 625Wh y eso no me gusta nada. Mi Propain Ecano, la de generación 1, tenía una batería de 504Wh y se me quedaba casi siempre muy justa. Razón por la cual le puse un extender que ampliase la batería hasta prácticamente unos 860Wh. Pero la nueva viene con una batería de 625Wh, que ya que estaban le podían haber puesto mínimo 700mm, como tienen la Canyon Torque Ohm y la IT Decoi, que son sus principales rivales. Aunque la IT de serie viene también con 540, pero le puedes comprar una batería de 700 y la Torque, la Torque es otro mundo, viene de serie con 700 y le puedes poner 900. La nueva Ecano te da la opción de usar el guiado de cables a través de la dirección, igual que la nueva a ti. También han mejorado el cableado interno, aunque la anterior no estaba mal para nada, o por lo menos a mí no me lo parecía. El amortiguador es ahora un 205x60, es decir, es un tipo Trunium. Ah, y dos cositas, han puesto dos agujeros en la parte inferior del tubo superior para poder anclar algún tipo de herramienta, algún accesorio o algún recambio que nos pueda interesar en mitad de ruta. Y también han puesto la pinza de freno trasera, anclada sobre la vaina y escondida detrás del tirante superior. Vamos a pasar ahora a hablar de la geometría, pero antes espero vuestros comentarios. Me gustaría saber si os está gustando esta bicicleta de momento, tal y como me está gustando a mí, porque la verdad es que veo una bicicleta muy interesante. Lo más importante que os quiero comentar es que esta bicicleta es mucho más grande que la anterior, que era tirando a pequeña en comparación a los estándares actuales. El reach ha crecido bastante y ahora se sitúa en 455mm en talla M y en 475mm en talla L. El ángulo de dirección es ahora más lanzado. La anterior tenía 64,5º y la nueva tiene 64º con la horquilla de 180º y con la horquilla de 190º 63,5º. La longitud de vainas ha cambiado también. Ahora son más cortas. De 459mm han pasado a 445mm. La bicicleta ahora debería ser más manejable gracias a que las vainas son más cortas y a que es mule. Sin embargo, debe haber perdido un poco de estabilidad a alta velocidad, sobre todo en tramo roto. Pero esto no es malo, ya que concuerda con el carácter más freerider de esta bici. Que no se nos olvide que esto es una e-bike 100% orientada al freeride y el fabricante ProPain lo deja muy claro en todo momento. Aunque yo creo que se podría usar como un enduro, ¿no? El ángulo de sillín efectivo está bien situado en 78º y no se desvía mucho del real de 77,2º. La altura del pedalier es de menos 13mm con respecto a la rueda trasera. Para mí es una cifra correcta. Ni muy alta, ni muy baja. Si fuera más baja como en la Canyon Torque, podríamos tener problemas con el pedalier y los tramos de piedras y escalones. Estaba deseando este capítulo. Vamos a hablar del sistema de suspensión. Y vamos a comparar cuatro parámetros que, de los muchos que hay, creo que son los más relevantes para determinar el comportamiento del sistema de suspensión. Uno, el anti-squad. Dos, el anti-rise. Tres, el pedal kickback. Y cuatro, el leverage rating. El anti-squad es la eficacia de pedaleo y buscamos valores de entre 95% y 110% en la zona de sac y un tramo medio del recogido. El anti-rise es la eficacia de la frenada. Buscamos valores de entre 60% y 85% en el mismo tramo que el anti-squad. El pedal kickback es el retroceso del pedal en compresiones. Se nota en tramos escarpados de subida y en compresiones grandes, como una caída a plano a baja velocidad. Lo ideal es que sea lo más bajo posible. Y el leverage ratio es la gráfica que nos muestra la progresividad o linealidad del sistema de suspensión. Para que entendáis el sistema de suspensión de esta bicicleta, voy a hacer dos comparativas. Vamos a verlo muy rápido. Uno, contra la Pro-Pain Ecano de generación anterior. Y la segunda, contra sus rivales, contra la Canyon Torque On y contra la IT Decoi Mullet. La nueva Pro-Pain Ecano tiene una eficacia de pedaleo ligeramente inferior a la de su predecesora, que era simplemente perfecta. En comparación con la Canyon Torque On y con la IT Decoi, también pedalea peor. El hecho de que tenga valores tan elevados es malo, aunque no es horroroso. Sin embargo, esto va a afectar un poquito al pedaleo, pero va a estar compensado en gran medida gracias a que esto es una bicicleta eléctrica. El valor del anti-race se encuentra rozando el 100%. Es decir, el sistema permanece independiente de la frenada. Algo bueno en una bici de freeride, pero malo para enduro y descenso, ya que en una frenada a alta velocidad no va a interferir con el amortiguador y no lo va a comprimir, sino que lo va a dejar libre, por lo que la geometría no se vería afectada. La Canyon tiene un valor excesivamente bajo para mi gusto y está a Pro-Pain excesivamente alto. La IT es la ganadora en este aspecto. Al igual que su predecesora, que al ser un sistema de suspensión tipo pivote virtual, el retroceso del pedal es elevado, en torno a los 30 grados. Tanto la IT Decoi como la Canyon Torqueon tienen un valor más bajo y por tanto van a ser bicicletas con un comportamiento más noble en subidas escarpadas. Y es en el Leverage Ratio donde Pro-Pain ha dado todo. Han hecho un sistema de suspensión perfecto, que además mejora en todos los aspectos al modelo anterior y está muy por encima de sus competidoras. El ratio del amortiguador empieza en un tramo superior muy alto y muy sensible, y en el último tercio del recorrido empieza a decaer y a volverse muy progresivo para prevenir topes. Parece que han cogido el sistema del anterior Pro-Pain y Cano y le han dado la vuelta. Para mí este comportamiento es perfecto. Tiene un primer tramo muy activo y con mucho uso de la suspensión trasera, y luego tiene un tramo muy progresivo para prevenir topes, que permite usar al máximo el recorrido de la suspensión. La Canyon y la IT tienen suspensiones muy progresivas también, pero no tienen un tramo medio tan bueno como el de esta Pro-Pain y Cano. Para mí, el Leverage Ratio es lo mejor de este sistema de suspensión. Ojalá veamos evoluciones en el futuro que vayan corrigiendo estos pequeños aspectos mejorables como el Anti-Race y el Anti-Squad. Y un dato curioso, me parece llamativo que el configurador de esta bicicleta, el configurador web, no permite montar el Fox Float X2, el mismo amortiguador que a mí sí me dejaba montar. Y creo que es porque este amortiguador, al tener la cámara de aire tan grande, linealiza demasiado la suspensión y no va a tener un buen comportamiento en esta bicicleta. O es eso, o es que directamente en ese hueco no cabe. Como siempre, Pro-Pain nos ofrece tres montajes para elegir, y también la posibilidad de personalizar el montaje a la carta. El montaje más básico, llamado Price to Ride, tiene un coste de 5.890€ y el montaje no es muy allá. El montaje intermedio Shred 2 ya es más serio. Trae una SEV Ultimate, frenos CODE RSC, transmisión GX inalámbrica y tija Reverb, también inalámbrica. Tiene un coste de 7.580€. El montaje tope de gama es el Gold Rush, por unas 9.000€. Viene Full Fox Kashima, frenos Magura MT7 y ruedas de carbono. Aunque para mí, lo más interesante sigue siendo el configurador, donde podemos invertir dinero en aquellos componentes, como pueden ser las suspensiones y los frenos, que más nos interesa, y dejar de lado otro tipo de elementos, como puede ser la transmisión, sillín o periféricos, que nos van a dar más igual que sean los de gama de entrada. Esto es una grandísima ventaja que tiene Pro-Pain sobre el resto de marcas, y solo mejoraría el poder incorporar piezas de Shimano y suspensiones All-In. Si yo tuviera que montarme esta bici, haría el siguiente montaje. Suspensiones Fosca Shima. Motor EP8 Max, con el display a color. Transmisión GX inalámbrica. Potencia de 35mm. Tija Reverb AXS, el sillín de serie, frenos Magura MT7 y ruedas Neumann Evolution EG30. Y todo ese montaje top, por un precio de 6.255€, más el envío. Me parece un precio increíble por el montaje que tiene. Mi Pro-Pain Ecano hace dos años, costó unos 400€ más, y venía ligeramente peor montada que esa que he configurado. En conclusión, la nueva Pro-Pain Ecano 2, es una evolución a mejor en casi todos los aspectos del primer modelo de Pro-Pain Ecano. Y si os soy sincero, sería la primera candidata que tendría yo para cambiar mi Pro-Pain Ecano, en el caso de querer cambiarla, que yo creo que todavía le quedan años. Me parece una bicicleta muy bien equilibrada y muy bien enfocada al segmento al que va dirigida. El sistema de suspensión es lo mejor. Gracias a esa progresividad y a ese tramo intermedio, un amortiguador de muelle va a funcionar muy, pero que muy bien en esta bicicleta. Aunque, lo malo que tiene es la batería. 625Wh es una batería muy pequeñita. Sobre todo, para gente pesada como yo. Y si soy honesto, como yo y como la mayoría de la gente que monta en bicicleta eléctrica. No nos engañemos. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Espero vuestros comentarios. Me gustaría saber qué os ha parecido esta bicicleta. Si es una candidata que tendríais vosotros para cambiarla. Si os parece muy Freelight. Si os hubiera gustado verla un poquito más en durera. En fin, ya sabéis, si os ha gustado podéis darle un buen like. Podéis suscribiros al canal que yo siga trayendo contenido variado. Y también de este tipo de análisis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Sed buenos. ¡Gracias!